Mi gente vive, soy un canto animal, que no en el fondo soy un sentimental. Mi familia es normal, de otra época mi corte y moral. Pero no sé, 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 no sé. No me da sonrisas en convivir, hoando un día, se detendrá. No sé, 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 no sé. En el sol, en la noche, en la luz del día, en el sol, en la luz del día. Conmigo de que, en la paz, en la mano, en la luz del reno, en la luz del día.